Oye, Mauricio, lo que veíamos en la nota, la culpa es de Colón, este es un stand-up latinoamericano definitivamente, ¿no? Sí, sí, es que está muy entretenido ese proyecto porque me convocó un venezolano, que se llama Bobby Comedia, que suena pésimo su nombre, de verdad suena muy mal. Poco creíble. Poco creíble. Y de hecho cuando me convocó, me convocó la discoteca Urracas. Suena una invitación malísima. Aún así nos hicimos amigos y él, como todo venezolano, quiere escapar de su país. Entonces armó este grupo de comediantes latinoamericanos, donde hay un argentino, un colombiano, es como el chiste. Hay un argentino, un colombiano, un chileno. Y un chileno. Y hacemos esta gira internacional que partió ya como en febrero de este año. Estuvieron en Buenos Aires, pasaron por Chile. Sí, estuvimos en el Cilertalamea, acá en Chile, sí. Y bueno, después nos fuimos a Colombia, estuvimos en Bogotá y en Bucaramanga, pueblo que la verdad en Google Maps no aparece. Y es muy raro, como que, ¿cuál es el sentido de humor de Bucaramanga? ¿Cómo se dice chistes para gente de Bucaramanga? Sí, pero eso es una buena pregunta. ¿Cómo, a pesar de que somos todos latinoamericanos, hay inflexión, hay detalles, donde muchas veces uno puede decir algo y la gente no pica? ¿Cómo se hace? Es que mira, ponte tú, yo creo que igual es un poco la curiosidad de ver a un comiante de otro país, tiene esa gracia, ¿no? Como de intentar ver e intentar como resolver un poco el idioma. Ahora me pasa a mí, que nosotros los chilenos hablamos muy rápido. Y yo además hablo más rápido que los chilenos. Entonces he tenido que ralentizarme, ¿cachai? O sea, tomar rabotril. Porque ellos hablan muy lento. Ellos hablan muy lento, hablan muy modulado y yo hablo pésimo. Entonces yo parto siempre con un chiste como diciendo, sí, soy chileno, hablo muy rápido, pero por supuesto los chilenos tengo que hablar rápido porque en cualquier momento hay un terremoto y se acaba el país. Listo, lo tenía en el bolsillo. Y ahí entro, ahí entro como... Pero la verdad es que ha sido un trabajo. Cada país tengo como que enterarme un montón de weas del país, ¿cachai? Como cambiar algunos remates, hacer algunos chistes locales, ¿cachai? Es como... Y es la raja, ¿sabes? Cuando funciona es increíble, ¿cachai? Como poder internacionalizar el humor es muy divertido y me tiene como muy contento además. Fabricio, tú eres un hombre de stand-up desde el bar hasta el show de televisión. ¿Qué tan importante fue o es aún el Club de la Comedia en tu historia como comediante? Es importantísimo. De hecho, con el Guatón Salina nos juntamos ayer y nosotros le llamamos al Club de la Comedia Vietnam. Nosotros le llamamos a nuestro Vietnam. Porque cuánta gente perdimos en el camino, cuánto desaparecieron como Vietnam, ¿cachai? Es un pueblo totalmente destruido. Todos nos odiábamos, todos nos peleábamos. El Club de la Comedia es el lugar de más pelea de la televisión chilena después del atletón. Y aún así... Que el atletón parece que son más codazos. Parece que son más codazos, pero claro, nosotros éramos mucho más violentos, ¿cachai? Éramos un barrio más punga nuestro, ¿cachai? Y nosotros nos matábamos entre todos. Y por supuesto que después de un tiempo, lo logro entender ahora, ¿cachai? Que es la tremenda escuela televisiva también que es, ¿cachai? Que tiene un montón de cosas interesantes. Que tiene momentos buenísimos. Digo, como que a mí se me olvida y yo me quedo con todo el momento fome en la cabeza. Y después me acuerdo y claro, había un sketch muy divertido y la pasamos muy bien haciéndolo. Y claro, también esa crianza más el bar. Yo me presento como de lunes a domingo, ¿cachai? Con Filipe Avello y con Rodrigo Vázquez nos presentamos en todos lados. Digo, en cualquier lugar. O sea, digo, panadería, estacionamiento, afuera de iglesia. Te lo juro, nos hemos presentado y hemos hecho estándar en lugares impensados. Con el lugar más... Te lo juro, nos hemos presentado y hemos hecho estándar en lugares impensados.